Vale, Juan, dale para atrás. Mira a ver lo de Aquacola en algún momento. Al de agua. Es que luego vamos a tener que hacer esto otra vez. Dale, sí. Vale. Lo aprendí a Maripili. No. Chicos, ¡y no se ha tomado por culo! Joder, me está diciendo, Maripili, Aquacola, quítale surf. Sal de aquí, Juan. Pero, negro, ¿no te das cuenta que el problema lo tiene tú? Modo surf, modo tier 3 y ya tomo por culo. Vale, me da el siguiente, que ese es el dragón, creo, Juan. Vale, y aquí hay fósiles. Hostia. ¿Y esa tía quién? Esa tía es nueva, ¿eh? Hablamos con ella. Hola, hemos encontrado esto en nuestras excavaciones. Ya está. Bien. Dile a ver si he encontrado más cosas. No, mira. ¿Otro? Mira a los tres. Hostia puta, qué cheto, ¿no? Me gusta, me gusta. Chetando a la pillita, por si ha tenido un mal bloque, ¿no? Ahí va. Ahí es. Negro, tres fósiles. Tres oportunidades de un metán. ¿Se vendrá o no se vendrá? Espero que sí. Primer fósil, ¿cuál huele a coño? ¿El X-Domo o ámbar viejo? El viejo, ¿no? Dale. Dale. Es una broma esto, ¿no? Vale, espérate. Si lo tenemos repetido, lo podemos cambiar ahora, ¿eh? Este es... O sea... ¿Sabes cuál es este, no? El mosquito. El mosquito es ese. Sí. Pero lo podemos cambiar, ¿eh? Vamos a estar a darlo. En repetido. ¿A quién se lo? Vale, vamos a otro. Vale. Siguiente. ¿Elix o Domo? Es que tú quieras, Juan. Elix y Toro. Domo. Aquí está el tocho, negro. Hemos ganado la Twitch, Cap. Ahí lo tienes. ¿Qué es esto? Un Canegra. Pero además pocho. Es mitad Canegra y mitad Johan. Es un... Es eléctrico a la vez a grandes. Joder. Cago en la puta. Nada, pero eso yo no lo quiero. Tenemos cosas mejores. O sea, malo no es, pero tampoco es como para... Ahí está, Gross. ¡Meta Gross! Ahí está. Me cago en mi puta madre, Juan. Es... Bueno, vámonos. Bueno. No pasa nada, Juan. Mira a ver si Blaziken tiene aprendido Martillo Hielo. Eh... No, obviamente no. Obviamente no lo tiene. Creo, vaya, no lo sé. Sí, sí que lo tiene. Sí que lo tiene. Claro, lo tiene. Martillo Hielo lo tiene de antes. Hay que ir al Recuerda Movimiento, ¿no? Para que lo vea. Yo creo. Ya lo tiene, ¿no? Yo qué sé, Sergio. No me jodas, Juan. Míralo, no me jodas. Que la liamos, ¿eh? Que la liamos, ¿qué? Un poco, de hecho, ¿eh? A ver. Es lo que tiene. Juan, ¿para qué se cuenta el puto chat? Tú también, loco. Pero si es que esto lo tenía del otro día. Disculpa. Claro. Luego me dices a mí, pero un tío te la acaba de liar. Disculpa. O sea, ahora mismo estoy súper agobiado. Son las ocho y media de la tarde. Nos queda muy poco. Claro. Juan, intenta hablar así. Uno, me pone cachondo. Dos, se te oye bien. ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Vale. ¿Qué quiere que haga, negro? En la isla de One Piece es donde está. Chicos, no quiero troleadas, no quiero gilipolleces. Uno, os voy a meter perma. Vamos contra el reloj. ¿Dónde cojones venden las putas mentas? Es en serio. No, es en serio. Juan, ¿qué te oye? A ti, coño, las mentas. ¿Por qué me lo tienen que decir a mí? Porque tú eres... Mira, si quieres, negro, mira, vamos, delega toda esa información importante, la vas a delegar ahora mismo a mi chat. Señoras y señores, decirme qué me tenéis que decir, negro. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que conseguir? En la isla de One Piece venden las mentas, Juan. Vale. ¿Es eso verdad? Un 50% es real. Vale, me dicen que las mentas están en el corte inglés. Pues en la isla de One Piece, Juan. ¿Pues vamos para allá? Si estoy lleno de... La clave son las habilidades buenas. Deben revisar habilidades de todos los Pokémon sin importar si son malos o buenos. ¿La clave son las habilidades? No, no, no. No es ni puto caso, Juan. No voy a meter un bicho que tenga 300 de stats globales, ¿sabes? Un puto Caterpie. Porque tenga sobrefuego. No estés contando. ¿Has guardado o no? No. Sí, sí. ¿Has guardado, no? Pues sube, evoluciona ese tío. ¿Y le evoluciono? Y a ver qué habilidad tiene. Sí, evoluciona ese a un nivel y luego resetea la partida. Vale. Masi, ¿tan mal se me oye el micrófono? ¿Eh? ¿Tan mal se oye el micrófono? Antes mal. Ahora está bien, ¿eh? Ahora está bien porque no tengo la boca. Pero yo no puedo estar así, con esto en la boca, ¿sabes? Que no voy a mirar el ese. Para ya, ese lo pago. Deja de spamearme. No voy a mirar los Pokémon que te apetezcan. No, 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 no. Esto muestra la polla. Hola, negro. Decime lo que te voy a hacer porque me estoy calentando. Hola. ¿Qué pasa? Tomo de cabrón, a ver. Hola. ¿Has dicho hola? Me he dicho bien. Lo que pasa es que justo me ha calentado un tío. Lo que pasa es que ¿qué? No lo escucho. Que justo se ha calentado un tío. Justo me ha calentado uno. Mira a ver la habilidad, Juan. Juan, ¿no hace nada? ¿Cómo? ¿No hace nada? Sí. Mentira. No hace nada. Juan Alberto, tío. Pero de verdad, porque tengo que ser tu madre. ¿Qué quieres? No tienes que ser mi madre. ¿Vale? Es que para que funcionen estos bichos de mierda, o sea, tiene que bajar Dios y dar un puto beso. Tiene que bajar Dios y chuparnos la polla a los dos. Te lo digo. Potencia bruta. Es en plan... Es en plan, oh, tiene ataques de mierda, tiene naturaleza de mierda y habilidad de mierda. ¿Por qué no lo juega al negro? Porque no pasa la polla porque es un puto cáncer de bicho, loco. Claro, una puta mierda, loco. ¿Cómo voy a jugar esta basura? A ver. Impresionalismo, ¿no? ¿Estás borracho? No. ¿Pero por qué sois tan chivatos de mierda, panda de gilipollas? No le digáis eso a la gente. Hijos de puta. Es que son unos putos chivatos de mierda, tío. Estás borracho y no has comido. Para nada. Un chivopacho. Te lo juro, te lo juro. Estaba hace dos horas. Ahora estoy bien, de verdad, de verdad. Es que vayáis hijos de puta, tío. De verdad. ¿Te has bebido un litro de cerveza? No. Me he bebido una cervecilla. Sí, me he bebido eso. Ah, sí. Me he bebido más y que ya está, que no pasa nada. Ya está. ¿Has jugado tú? Vale, mira. Dale, recuerdo movimientos. Recuerdo movimientos. Adiós, cositas guapas. ¿Cositas guapas? Es que es mierda, tío. Que eres Paula Bonu, tío. ¿Qué cojones? Adiós, cositas guapas, ¿eh? Es que estoy cariño. Yo también estoy borracha. No, solo tú. Para, para. Recuerda movimientos. A ver, por favor. Marisabeth no es el momento, te lo juro. Dale, a ver. A ver si sale algo decente. Muchos momentos en el día. Este no es uno de ellos. Ya te lo digo yo. Baja. Adiós, cositas guapas. Marisabeth me da vergüenza eso, tío. Y bajo, a ver, ¿qué hay? A ver, un momento. Espera, espera, espera. Sube, la garra. Ni lenguaje con tu chat. Eh, colmillo hoy, dime cuánto pega. Nada, pero pega una mierda, ¿no? Baja. Puede quemar o retroceder, no sé nada más. Baja. Mantenemos ida y vuelta. O reseteamos e intentamos que el otro aprenda a tijera X. Juan, si te sigues riendo, te lo juro que me voy. Perdón, cabrón, pero no me río de ti. Me río de la situación, ¿sabes? Juan, resetea la puta de las partidas. Cierro y abro. Ahora mismo. Todo esto para nada. Juan, me suena la polla. Dale a subirlo de nivel con la puta piedra esa rara. Hasta el 70. ¿Qué piedra, perdona? ¿Eso no es trampa? No, no es trampa. No lo es. Porque llevo 25.000 putas horas de juego y esto ya está la polla del puto RNG, de los Ronin y de tu puta madre también. Y no quiero más. Ya, se acabó. Si tengo que resetear, lo haré. Paso ya. Hemos perdido un Alakazán, dos horas de juego. Ha venido Dick Gray con el mejor jugador de Europa. Un combate, no sé qué. Fue un lado de lo que ha dado un vídeo. O sea, en serio, déjame tranquilo. Me va a flotar la puta. Me va a flotar la puta. Me va a flotar la puta. Me va a flotar un copo de todo esto. Te lo juro que no aguanto más. Te lo juro. Es que tengo ganas de llorar, ¿eh? En serio, ¿eh? Te lo puedo. No puedo más. En serio. Ahora digo, necesito que alguien acabe con mi vida. Eh...